Para la que los gobiernos no hay bien, pero estoy pidiendo que, primero, ¿cuál es el problema con los gobiernos? ¿Cuál es el problema con los gobiernos? ¿Cuál es el problema con los gobiernos? Cuando dice que el señor sería el carnavalito, con uno de los gobiernos que estaban sacando a uno de los bases aquí, se cayó, algunos de los gobiernos se dieron en cuenta y les tocó pararlo con un carajo. Algunos de los gobiernos se dieron en cuenta y los gobiernos estaban parando, los gobiernos se dieron en cuenta y hasta acá se dieron aquellos que están ahí directores que estaban cobrados por el trabajo. Y muy probablemente si no arreglamos el base, no nos quedan tan sencillos. ¿Qué? No, 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 no. Vamos a subir a lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Tampoco decía de... Tampoco decía de... Pero... O sea, hay una ventaja que el problema que tiene el bajo es que... por lo que suena pero pierna suena por fin o sea, un pequeño sonido que le ha conectado un cable ya. Hay una persona que lo sueste un radio técnico que lo sueste y lo pegue ya. De que caiga para así una bocina no. Saluda a la mamá. La voy a... Cuidado. Ahí va este. Estamos aquí narrando desde el Instituto Educativo de Simón Bolívar. Este gran video que será presentado y presenciado por todos los estudiantes del grado 11 el día de su baile de graduación. En este baile se estará presentando el gran artista reconocido por toda la comunidad según el tema. José Luis Vázquez. Estamos aquí hablando que ahora mismo estamos haciendo una toma a la muchacha más... más irresponsable del salón. Esa es Yulemi Mercado, mírenla. Esa es, ahí la están presenciando. Yulemi Mercado es la más irresponsable. Aquí podemos ver la muchacha más... más cruel, la más maluca. Aquí podemos ver la más maluca, mírenla. La más cruel... La más cruel... la más cruel... al lado del tamaño es un pelado muy plebe. Y aquí... Mírenlo. 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 Suena. Me muestran. Mira ventan un poco más sincero. Bueno sí, lo que pasa es que están presentando problemas... aquí en la institución... y como eso... No hay niños que respetan a los profesores Trerenlo y yo estoy... ¡Júralo! Más de tu trabajo que yo... ¡Unde pausa, nde pausa! ¡Alea! ¡Unde pausa, que tal! ¡Aaaaw!